En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado y resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay cinco tipos de vías, once tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación, a esta capacitación en temas de duplicación. Hoy es 26 de mayo de 2021 y ya acá en Colombia es la 1 y 4 de la tarde. Bienvenidos a las personas que se van conectando. Qué bueno que cada miércoles nos encontramos a la 1 de la tarde hora a Colombia para que puedan aprender un poco del tema de duplicación. No soy el mayor experto en estos temas, pero me gusta compartir también la visión que yo tengo con la empresa, cómo podemos empezar a multiplicarnos y a generar ingresos. Porque en últimas, estas capacitaciones, las hacemos es con ese fin, de que podamos trabajar, duplicarnos desde nuestras casas, desde el lugar en el cual estemos y generarnos muy buenos ingresos con todo lo que estamos desarrollando en Skywork Comunic. Pero por favor, coloquenme ahí en el chat, si se está escuchando bien y si se está viendo bien, para que podamos dar inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Por favor, les agradezco. Puede ser un 1 y me confirman ahí para saber que si me están escuchando y si están viendo bien en la presentación. Les agradezco ahí a los que están conectados y ahí veo que se sigue conectando más personas. Hola, hola. Me confirman, por favor. Sí, ya podemos dar inicio. Listo. Creo que sí, perfecto, Nelson. Muchísimas gracias. Y ahí a las personas que se siguen conectando, entonces, también. Si van teniendo dudas, si van teniendo inquietudes, por favor, las van colocando ahí en el chat. Y al final de la presentación, la leemos. Si alguno quiere, al final también, que abramos el micrófono para que puedan compartirme alguna experiencia, algún tema. Con gusto también abrimos el micrófono como para que podamos hacer esto un poquito más interactivo. Gracias, Daniel, también ahí puedo responder. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio y nuestro tema es pasos sencillos que conducen al éxito. Y principalmente porque estamos hablando en Skyward Community de cómo hacer los temas de duplicación. Vamos a arrancar de pronto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde finales del año 2016. Hoy por hoy soy el rango experto en Skyward Community y me nombraron como director de Colombia para Skyward Community, el primero en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que con todo el trabajo que estamos desarrollando, con las capacitaciones que les quiero compartir, pues que tenemos una oportunidad tremenda de crecer y que también ustedes así lo puedan hacer como directores en los países en los que se encuentran o acompañarme en el proceso también acá en Colombia. Vamos a dar inicio con esta diapositiva. Son diapositivas muy sencillas, muy simples, pero a medida que les voy a ir presentando, también ahorita les voy compartiendo pantalla de nuestra oficina virtual. Así las cosas las vamos viendo de manera práctica. ¿Cómo arrancamos entonces con esta primera diapositiva? Cuando vemos esta primera diapositiva, estamos hablando de profundidad versus ancho. ¿Por qué la gente falla en los temas de duplicación? Primero, arranquemos con lo siguiente. Al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo. Lo que quiero lograr, si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, si yo simplemente quiero hacerlo a manera de ahorro en nuestra compañía, pues no es necesario ni siquiera que de pronto tomen el tiempo para mirar este tipo de entrenamiento. Pero si usted es una persona que se quiere generar unos ingresos, que quiere crecer dentro de nuestro negocio, pues este es uno de los espacios óptimos para que así lo logremos. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo centrarme en encontrar personas, miembros de equipo que estén comprometidos como nosotros lo estamos haciendo, como yo lo estoy haciendo. Pero si yo quiero conseguir personas comprometidas, pues la idea es que ojalá lo hagan muchísimo mejor de lo mismo de lo que yo lo estoy haciendo. Cuando yo logro encontrar a esas personas comprometidas, lo que el primer paso es conectarlas a mi primera línea y trabajar con ellos. ¿Qué es lo que nosotros nos están diciendo? Que por lo menos logremos conseguir cinco personas, pero cinco personas que ingresen al mismo tiempo para entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas, introducirlos en todo el sistema que nosotros estamos desarrollando. Registrar a una persona no duplica. Si simplemente lo que estás haciendo es registrarlo, mandarle un lástil, decirle, y listo, acá te puedes agregar, pero no le haces un acompañamiento, pues sencillamente no vas a tener resultados. Si el patrocinador se va, las personas que apoyan también normalmente se van a ir. ¿Por qué? Porque si la persona que los invitó se va, pues, ¿qué va a pasar con los que invitó? Si ellos no se entrenaron, no se capacitaron, pues probablemente pensarán que es que no funcionó, que la empresa ya no es buena, que por qué si se retiró el líder, ¿para qué no nos vamos a quedar nosotros si no entendemos bien los temas de cómo lo podemos hacer? Deben profundizar, nos mencionan acá, al menos en tres niveles. ¿Por qué? Si nosotros vamos creciendo, por lo menos en tres niveles en profundidad, pues eso nos ayuda a crecer muchísimo más rápido. Para enseñar a sus clientes y a dominar las habilidades de duplicación y construir, como les digo, al menos esos tres niveles en profundidad en las estructuras que cada uno de nosotros estemos creando. Entonces, puede dejar que esas personas trabajen por su cuenta y eso es de lo que se trata la duplicación. La duplicación se trata de que no siempre seamos los que tenemos que estar desarrollando el trabajo, de que no trabajemos solos, de que trabajemos precisamente en equipo. Si nosotros logramos hacer eso, acá se empieza a implementar cómo es la ley de la duplicación. Sencillamente es eso tan sencillo. Entrene, compártale la información a las personas como estás haciendo todo el trabajo dentro del sistema. Después de poderlos entrenar a ellos, pues sencillo, vamos siguiendo trabajando en búsqueda de nuevas personas que podamos tener en nuestra primera línea de trabajo para seguir ampliando. El objetivo es enseñar a sus compañeros o socios y posteriormente que ellos hagan lo mismo, empiecen a enseñar a sus nuevos socios y a sus nuevos compañeros de trabajo. Ahora bien, vamos a ver cómo construir e implementar el sistema. Nosotros, cuando queremos empezar a implementar el sistema, al principio, es importante crear un sistema de comunicación y sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones públicas y eso nosotros lo vamos haciendo dentro de nuestra compañía. Normalmente, ustedes probablemente llegaron, fue por el enlace de invitación que nosotros compartimos de manera periódica en los grupos, pero si ustedes lo que quieren es ver también dónde pueden encontrar, porque hay algunas personas que me dicen, bueno, yo sí quiero crecer, yo sí quiero desarrollar, pero no sé ni horarios, no sé cuándo están presentando, no sé cuándo lo están haciendo. Miren, cuando nosotros queremos presentar esto, vamos acá a ir mirando precisamente cómo lo hacemos también desde la compañía. Cuando nosotros entramos acá a nuestra empresa, permítanme, a ver, si me deje compartiéndoles acá también en pantalla, para poderles ir mostrándoles a par con todo este tema. Cuando yo voy mostrándoles acá, yo me voy simplemente a la oficina virtual y en la oficina virtual, en la parte de noticias, acá, miren, en eventos, cuando ingresan acá en eventos, permítanme en un segundo, yo habilito acá otra pantalla, para ver si efectivamente ustedes están viendo la pantalla de nuestra oficina virtual. O por favor, me van confirmando ahí en el chat, para que podamos ir trabajando de manera interactiva. Confírmenme si sí me están viendo ahí la pantalla de la oficina virtual. Fue un uno, que me coloque alguno ahí en la pantalla, por favor. Y si no, mientras yo habilito por acá, mientras yo habilito por acá mi otra pantalla, para poder ir viendo que sí se está viendo. Socios, cuéntenme, si me están escuchando, si me están viendo ahí, por favor, me colocan ahí en uno en la pantalla, para poder ir viendo y poder ir adelantando. Un segundito, yo miro entonces por acá, para poder estar más tranquilo, de que sí se están viendo y sí se está compartiendo la imagen. A ver, permítanme un segundo. Listo, sí se escucha, sí se está viendo bien. Listo, perfecto. Ya me dicen que ahí se está viendo la pantalla. Listo, cuando yo estoy acá, lo primero que hago cuando traigo a las personas es capacitarlo, entrenarlo, en todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. ¿Cuál empresa? Skyboard Community. Y cuando estamos dentro de la compañía, pues nosotros sencillamente lo que hacemos es irnos acá a la sección de eventos. ¿Dónde podemos encontrar eso? Mire, horarios de webinar y teleconferencias. Si hay actividades fuera de línea, las noticias que van pasando con la compañía, las conferencias que se van dando también acá, de todo lo relacionado con nuestra compañía, conferencias internacionales, historias de actualizaciones. Miren, acá, esto precisamente que estamos haciendo en este momento, lo podemos ver. Miren acá, y si quieren, en otros idiomas, si quieren, en otros lugares del planeta. Estas son para Moscú, Lituania. Por acá vamos encontrando todo esto. Y acá estamos viendo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Mirenlo aquí. Entonces, eso es lo que quiero ir a medida que les voy mostrando acá el tema de duplicación, pues que podamos ver dónde tenemos las herramientas para hacerlo. Esa es una manera. Si usted quiere empezar a entrenar, a capacitar a la gente, vayan también a los canales oficiales de la empresa, como cual, ustedes se meten a la página de YouTube de Skyward Community en español y ahí va a encontrar también información. Tenemos otro tipo de canales de los que estamos haciendo. Hay muchos líderes en diferentes partes del mundo que están haciendo presentaciones permanentes. equipos de trabajo acá para la comunidad hispana tenemos equipos de trabajo desde Argentina, desde Perú, desde Barcelona, desde Colombia, desde diferentes lugares en donde están compartiendo todos los días presentaciones de la oportunidad de negocio que tenemos nosotros. Así que, el que quiere crecer acá dentro de Tecnologías Skyward pues tiene muchas herramientas. Continuemos entonces acá con todo lo que yo les estoy mencionando. cuando yo estoy hablando también posible duplicar muy eficientemente es el sistema en sí. ¿Por qué nosotros hablamos de eso? Porque sencillamente tenemos unas herramientas. Contamos con cosas que nos pueden ayudar a seguir duplicando nuestro trabajo. Nuestros clientes deben aprender a invitar a sus clientes potenciales a reuniones, a los seminarios, presentaciones públicas y todo lo que vamos haciendo acá dentro de la compañía. ¿Qué debemos tratar de garantizar? Que por lo menos se conecten unos cinco minuticos antes y nosotros estar conectados por lo menos 15 minutos antes de cada presentación para ver que las cosas están funcionando. Si alguno de nuestros socios no ha logrado conectarse pues darles el apoyo para que puedan activar los botones de audio, de video, todo ese tipo de cosas. después del final del seminario los clientes deben ser llamados en este caso nuestros futuros socios deben ser llamados de nuevo y se les pregunta si necesitan más información y ustedes cada uno de ustedes debe organizar inmediatamente una cita al día siguiente o para hacer el registro con esa persona o lo mejor poderlo hacer de manera inmediata. Si lo hacen de manera inmediata pues muchísimo mejor. Recuerden que nosotros hacer el registro es totalmente gratuito. Que nosotros no necesitamos decirle a la gente vengas que tiene que pagar para de una vez que ha registrado no para nada. Acá si vamos a hacer eso de primeras cuando lo vamos a hacer el registro de las personas pues que tenemos que hacer ir a buscar nuestro enlace de referencia ¿verdad? ¿Dónde encuentro yo mi enlace de referencia para que yo pueda ir de una vez registrando a la persona que quiere que quiere entrar acá dentro de nuestro negocio y que quiere quedar de directo de nosotros? Permítanme a ver que es que este computador está como a rato molestando y se bloquea porque les quiero compartir acá la pantalla. Acá a ver si me deja bueno si no me deja ya ahorita se los comparto nuevamente para que lo puedan para que lo puedan ver. Un segundito a ver si se me dejó no listo me tocó avanzar acá con estos por el momento este sistema rato se queda como pegado listo tratemos de seguir acá entonces con la diapositiva no socios permítanme un segundo que el sistema se bloqueó a ver que va sucediendo ahí listo Gracias. ¿Me escuchan nuevamente? ¿Estamos ahí conectados? Listo, perfecto. Vamos a ver acá si me permite compartirles. Y les estaba diciendo, entonces, el primer paso precisamente es poder hacer el registro de la persona a la cual estamos invitando. Si yo lo que quiero hacerles es el registro, pues sencillamente voy y busco en mi oficina virtual dónde es que voy a revisar la información de estas personas. Permítanme un segundo aquí. Definitivamente está generando como un error. No, listo. Ahí ya me confirman que sí están viendo ahí la pantalla. Entonces, acá sencillamente se van a la parte superior izquierda donde dice para socios, acá en la parte donde dice para socios, nos vamos acá a la parte de abajo donde dice estadística. Cuando vamos acá a la sección de estadística, nosotros ahí podemos encontrar precisamente el enlace de referencia. Este enlace de referencia lo saco de acá. Cuando me bajo, permítanme un segundo, para socios, acá nos vamos a instrumentos, perdón. Instrumentos y acá en instrumentos vamos a encontrar cuatro enlaces por los cuales nosotros registro de los nuevos socios. Entonces, cuando estamos acá, a ver si nos colabora este internet que se pone como pesado, no sé por qué está molestando el día de hoy tanto de esto, pero ya. Enlace de referencia es al sitio web. Como ustedes están viendo acá, van a encontrar cuatro enlaces de referencia. Esos enlaces de referencia sencillamente los pueden copiar y le van a dar, acá los van a mandar a la página principal, acá les van a hablar primero de la tecnología. Acá les van a hablar de todo, qué son y cómo no funcionan las inversiones. Pero si le mandan este, es el que normalmente utilizamos porque yo previamente yo lo he contado del negocio, yo ya lo he explicado, yo ya le he dicho las cosas. Y entonces, ¿para qué lo pongo a que se vaya a ver toda esta información? Mejor le mando este enlace, le doy copiar enlace, se lo comparto a esa persona o lo registro de una vez y ya puede tener acceso a este WorkOffice de manera gratuita. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa primera parte. Ahora bien, se vienen tareas que nosotros necesitamos hacer como patrocinadores para ir entrenando a todas las nuevas personas que estoy trayendo. Si estoy registrando nuevos clientes para el negocio, debo asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar. Cada uno de nosotros como patrocinadores, debemos entender siete cosas importantes que conducen al éxito. ¿Qué cosas importantes son las que nos ayudan a conducir al éxito precisamente? Pues cuando nosotros estamos hablando de este tema, pues tenemos que tener claro esta partecita. A ver si se está dejando compartir listo. Cuando estamos hablando de estas siete, estas siete cosas importantes son. Primero, hay que establecer metas. Segundo, hay que sacar una lista de nombres. Dílas a esto y tomen nota si quieren. Primero, establecer metas. Segundo, lista de nombres. Tercero, planificación del tiempo. Cuarto, invitación a reuniones. Quinto, presentación. Sexto, seguimiento. Y séptimo, tramitación de objetivos. Tomen nota si quieren, vuelvo y se lo repito. Primero, establecer metas. Segundo, lista de nombres. Tercero, planificación del tiempo. Cuarto, invitación a una reunión. Sexto, seguimiento. Y séptimo, tramitación de objeciones. Vamos a echarle un vistazo a cada una de estas para ver cómo funciona. Cuando nosotros arrancamos con el establecimiento de objetivos, pues nosotros sencillamente tenemos que hacer lo siguiente. Cada objetivo construido con un nuevo cliente debe ser inteligente. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Vamos a trabajarlo bajo este alineamiento. Cuando hablamos de esto, hablamos de que deben ser específicos, que deben ser concretos, que deben ser un objetivo medible, que debe ser alcanzado, que debe ser totalmente real, necesario y consistente con la misión. Y que debe ser con tiempo limitado. Debemos definir el tiempo para alcanzar cada una de esas metas que nosotros queramos. Ahora bien, si nos vamos a hacer en la parte de ajuste de los objetivos, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar acá son ajustes en objetivos mucho más pequeños para poder ir logrando concretarlos. En la vida necesitas saber lo que quieres lograr, a dónde vas, mirar tu vida en los últimos 10 años, dónde estabas hace 10 años, dónde estás ahora, qué ha cambiado en tu vida, en los últimos 10 años, qué y posteriormente qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años. Escribe tus metas. Escribe tus metas de acuerdo con un principio. Un plan objetivo a cinco años, un plan a un año, un plan a seis meses, un plan a un mes, un horario semanal, lista de acciones diarias. Eso debemos irlo haciendo poco a poco. A título personal, se los comento. Yo he retirado de los sistemas tradicionales, de trabajo pues, porque trabajaba en una oficina, cumpliendo horario, dirigiendo proyectos y lo hice hasta el marzo de este año, completé cuatro años. De haber tomado esa decisión, para muchos es muy difícil, para mí personalmente lo fue, porque fue el momento en que yo dije, no, definitivamente yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer las cosas de una manera diferente. Ya venía como con eso en la cabeza, como con eso en la cabeza. Cuando conocí todos estos sistemas de trabajo en red, pues yo dije, definitivamente, yo sé que lo puedo hacer. ¿Por qué no lo voy a poder lograr? ¿Qué raro tiene esto? Empecemos a estudiarlo, a revisarlo y a crearlo. Y siempre le han dicho a uno, miren, si usted trabaja constantemente en un negocio, en redes, pues en cinco años usted puede hacer las cosas totalmente diferentes. Prográmese por lo menos cinco años para hacer las cosas totalmente diferentes, que tenga resultados que realmente le puedan dar un cambio de vida. Yo les digo, en este momento llevo cuatro años y trabajando con juicio, con dedicación a tecnologías Skyway, ya como multiplicador de la información, llevo apenas como año y medio. Y les cuento que definitivamente la primera regla es la disciplina. Yo he logrado subir en los rangos que he querido porque el trabajo, por la constancia. Y si todavía fuera más disciplinado, les aseguro que mejores resultados se van a tener. Y eso estoy haciendo. Esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué sucedía muchas veces al comienzo cuando yo empecé este negocio? Se autosabotea uno mismo. ¿Por qué? Cuando me retiré de la empresa, uno comenzaba a decir, ¡ay, qué rico! Como yo ya no tengo que cumplir horario, pues quedémonos tranquilos, dormamos un ratico más o hagamos las cosas diferentes. Uno como que dice, estoy respirando la libertad de no estar cumpliendo con un horario. Pero si usted se queda y se deja sumergir en esos procesos, pues sencillamente no va a tener resultados. En estos negocios, si usted quiere definitivamente cambiar su situación y hacer que las cosas sean mucho mejores, debe dedicarle unos tiempos. Yo no le digo que las 24 horas del día, yo no le digo que 8 horas, 5 horas, 6 horas. Cada quien las puede establecer. Habrá personas que son mucho más productivas realizando una hora de trabajo diario, pero concentrado en lo que está y desarrollándolo, que otras que pueden durar 6 horas sentado en un computador y dándole clic a muchas pestañas y no terminando ninguna tarea. Así que pilas con ese tipo de cosas. Hago un análisis. En lo personal, hace 10 años atrás estaba así coordinando proyectos, en cosas que me gustaban, me gustaba el trabajo en el cual estaba, me gustaba hacer las cosas que realizaba, pero sentía siempre como ese gusto de decir, venga, yo quiero hacer las cosas por mí mismo, sin tener que estar recibiendo las órdenes, cumpliendo los alineamientos, sino ya manejándome y organizando las cosas a mi modo de ver. Así lo logré. Hoy por hoy estoy desarrollando todo lo que tiene que ver con tecnologías y Skype. He tenido el gusto de ir a conocer la compañía directamente en Bielorrusia. He podido viajar por otros lugares que cuando estaba en el trabajo o no tenía el tiempo o no tenía el dinero. Con esta compañía el tiempo lo manejo yo y puedo hacer este trabajo desde cualquier parte del planeta. Lo único que necesito tener es un móvil, una laptop, conexión a internet para poder hacer las cosas bien desde el lugar que yo quiera. Y así lo he hecho. Muchos de mis socios se han dado cuenta que cuando estaba fuera del país, cuando estuve en Bielorrusia, pues me conectaba desde allá y no dejaba de hacerles acompañamiento y hacerles seguimiento. Y donde me quiero ver en los próximos 10 años, totalmente libre financieramente, con todo lo que estamos desarrollando con nuestra web community, pues a eso le estamos apostando, a eso le estamos creyendo y a eso estamos conectando con la visión del ingeniero Anatoly Junisky. Porque cuando estemos en el mercado público, sencillamente pues vamos a estar viviendo tranquilos de los dividendos de nuestra compañía. Mientras vamos haciendo el trabajo de duplicación y vamos generando ingresos. Pero de acá a mañana quiero estar viajando por todo el planeta y haciéndolo de manera tranquila porque mis ingresos van a estar en automático con todo lo que estoy generando. Eso a modo personal y esas son las vivencias, pero eso es lo que quiero que hagan ustedes también. Plantecen, hagan el ejercicio, cómo estaban, cómo están y cómo quieren estar. Cuando hablamos ahora acá de objetivos a corto y largo plazo, anota tus metas en una tabla de resumen y cuéntaselo, cuéntaselo a tu familia, a todos los amigos. Cuando publicas todos tus sueños, cuando publicas los objetivos que quieres tener, cuando todos ellos se enteran, se empiezan a volver unos sueños obligatorios para ti. ¿Por qué? Porque es que empieza ahí el proceso de que todo el mundo está pendiente de que venga, si lo va a cumplir, no lo va a cumplir. Entonces, se te vuelven unos retos para ti mismo porque ya abriste la boca, ya le... Entonces, pues, ¿qué prefiere uno? Decir con su propio trabajo que sí lo está logrando, que sí lo está haciendo. Después de todo, no quieres que tu familia y amigos se rían de ti, te culpen por no alcanzar tus propias metas que tú mismo las habías propuesto y te las habías diseñado. Bueno, cuando nosotros estamos hablando ahora acá de objetivos, el primer y segundo mes con el patrocinador son temas claves. Son temas para poder ustedes ayudar a despegar su negocio. Si quieres realizar tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos. ¿Qué sacamos con soñar? Todos soñamos despiertos. Todos soñamos con diferentes cosas. ¿Cuál es tu sueño? No sé. Uno de los sueños míos es viajar por todo el planeta y conocerlos en este mundo. Y ojalá, ¿por qué no? A futuro poder llegar y salir de la órbita terrestre y poder contemplar el planeta Tierra desde después. Esas son cosas que uno sueña. Pero si yo me quedo soñando y no hago ninguna acción, si no los convierto en objetivos, pues ¿cuándo lo vamos a lograr? Sencillo, ¿sí o no? Es claro y esto para todos es entendible y son cosas que sencillamente tenemos que hacerlo, actuar. En el primer mes de cooperación debemos aprender, entrenar, aprender a trabajar con la oficina personal. Realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en las tareas de nuestros nuevos socios, porque nosotros estamos escapacitando. Vamos a cooperar activamente con el patrocinador. Vamos a hacer un plan de ventas directas para alcanzar un estatus de líder o de máster o el rango que nosotros deseemos. Dentro de dos semanas, de acuerdo con el plan de marketing. Miren, mucha gente cuando entra a sus negocios, lo que quieren es hacer que... Pues la mayoría de gente tiene el concepto de, venga, hacemos una inversión y que eso simplemente me pague en automático y yo no quiero hacer nada más. Sí, se puede. En nuestra compañía lo podemos hacer porque es que nosotros podemos ser ahorradores dentro de nuestra empresa y dejarlo ahí. Pero no vas a empezar a recibir plata de manera inmediata. No, ¿por qué? Porque es que estamos creando la evolución del transporte y las grandes empresas no se crean de la noche a la mañana. Las grandes empresas tienen que tener su tiempo de maduración para lograr que las cosas funcionen. Pero, si tú lo que quieres es generarte unos muy buenos ingresos, pues haciendo el plan de marketing que les estamos mostrando y el tema de duplicación, pues lo podemos hacer. Planifiquemos el ascenso a los siguientes meóngeles. Selecciona a los tres mejores compañeros de equipo, a tus tres mejores socios. Si son más, pues genial, pero por lo menos selecciona a tres personas que definitivamente quieran trabajar contigo, que quieran hacer las cosas en grande y que quieran crecer económicamente. Vamos a planificar ese ascenso. Vamos a traer a los tres compañeros, ayudarlos a ellos a lograr al siguiente nivel, a volvernos profesionales dentro de cada uno de nuestros trabajos, a ser disciplinados, a hacer que las cosas funcionen. Haz un plan con cada uno de ellos para que podamos alcanzar todos los tipos de cosas que nosotros queramos. Yo lo he venido haciendo y tengo socios que se conectan, se desconectan. Todas las personas tienen su momento. Esto de estar obligando a la gente a que haga algo, para mí no funciona. Habrá otras personas que sí, les dan, como decimos acá, la rote a las otras para que hagan las cosas. No, eso no debe ser porque es que para mí este negocio debe ser un negocio que le guste, que le apasione, que quiera realmente hacerlo. Pero si es una cosa en la cual se siente obligado, en la cual se siente como atacado por el líder, en la cual se siente como presionado a toda hora para que vaya teniendo resultados, tienes que analizarlo y mirarlo tú directamente. Si es el lugar donde quiero estar, si es lo que quiero hacer, si me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Yo por lo menos vivo feliz con esta compañía y vivo feliz con el trabajo que hago porque me gusta, porque me apasiona lo que estoy haciendo. Siempre cuando estuve en el trabajo también me gustaba lo que decía. Pero quería tener unas cosas más allá, como se los estaba mencionando antes. Por eso tomé la decisión y yo acá voy haciendo las cosas a lo menos que quiera. Estas presentaciones que yo hago acá fue porque yo quise hacerlas, no que la empresa me dijera, ¿qué tiene que hacerlas? No. Yo me ofrecieron la oportunidad, bien me lo hice, me dicen, ¿qué día quiere hacer las presentaciones? Usted es el que maneja su tiempo, usted nos dice cuándo pueda hacer las presentaciones, ¿ya qué hora? Así que miren que son oportunidades que la misma empresa nos va entregando. Ahora bien, vamos a desarrollar una red personal. La construcción de una estructura de red es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios en el marketing en red. Nosotros. Alguien dicen, ay, esos negocios en red como X empresa, como X empresa. No, qué pereza, eso a mí no me gusta. La gran mayoría le responden uno así, ¿verdad o no? Ahí, por favor, váyanme comentando porque quiero saber si están escuchando, si están de acuerdo con lo que les voy diciendo. Es bueno que me vayan contando a ver cómo lo vamos mejorando cada vez más. Pero bueno, cuando nosotros estamos en Skyward Community, lo más bacano de esta empresa, ¿saben qué fue lo que me llamó la atención? Es que yo no me convierto simplemente en un consumidor o en un distribuidor de algo, de un bien o de un servicio. No, yo dentro de esta empresa, a medida que voy creciendo, pues voy adquiriendo participaciones de la empresa que me convierten a mí en compropietario, que me convierten a mí en un futuro accionista cuando estemos en el mercado público y que ya seamos no participaciones, sino acciones. ¿Qué voy a hacer? Pues un accionista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a recibir también beneficios de todo lo que empieza a pasar con la compañía. Así que eso nos va a dar muy buenos resultados para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas peras. Eso no es que yo trabaje y trabaje de una con tres personas y me quedé con esas tres y sentémonos a ver que ellos hagan el resto del trabajo. No. Si yo ya los capacité, si yo ya los entrené, si yo ya los vié, si yo ya les hice todo el acompañamiento, pues listo, empecemos a buscar más personas. Yo no me puedo quedar simplemente con cinco personas si quiero crecer de manera exponencial. Ahora bien, entrenarlas a esas nuevas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo o mejor todavía. De ese modo, aseguraremos de que la estructura crece en profundidad y anchura. Miren nada más esa imagen que yo les estoy mostrando ahí. ¿Qué pasa acá? Cuando ustedes llegan aquí, miren, tienen uno, dos, tres y cuatro directos, pero por acá, por este lado, están viendo que esta persona trajo cinco. Esta persona de estos cinco, esta persona cuatro, esta persona ya trajo acá cuatro, siete personas, ¿sí? ¿Cómo viene creciendo uno? Miren, si yo les comparto también acá, vamos a ver si nos deja sin molestar la pantalla para poderles mostrar cómo voy creciendo. Yo no soy el más grande en mi estructura, pero lo que sí estoy desarrollando acá es bastante bueno en generación de ingresos de lo que me está dando a mí acá en la compañía. ¿Cómo puedo mirar eso? Miren, sencillamente cuando... Segundo. ¿Cómo puedo analizar dónde tengo mis estructuras y dónde tengo los equipos de trabajo? Yo me voy acá para socios y me voy ahora sí en la sección que dice estadísticas. Cuando yo me voy acá en estadísticas, puedo ver cuántas personas tengo en mi primera línea de trabajo, cuántas tengo en la segunda, en la tercera. Mírenlo acá. Le damos resumen de las estadísticas. Cuando estoy acá en resumen de las estadísticas, puedo desplegar esta pestaña. Miren, me muestra los niveles. Están... Yo en este momento, por el rango que tengo, que es un rango experto dentro de la empresa, puedo llegar hasta 20 niveles. Pero ¿qué pasa? Solo tengo registro de 10 niveles en profundidad. No hay... No tengo gente en más... Entonces yo puedo mirar acá los que tengo nivel 1. Puedo mirarlo después por acá por estructura. Miren, en esta parte. En estructura, tengo acá 313 clientes, 253 socios, 20 asesores, 12 líderes. Y acá yo puedo irlos mirando. En las líneas, cuánto tengo en la primera línea, cuántos voy teniendo en cada uno de ellos. Esto en cuanto a los rangos que tienen. Pero si lo quiero mirar acá por el resumen de las estadísticas, pues lo voy filtrando. Y voy mirando cómo voy teniendo a esas personas y yo les puedo hacer seguimiento. Si yo le quiero colocar acá los estados, lo puedo mirar. Si quiero, puedo ir mirando acá cada una de las personas y les voy haciendo precisamente, como les digo, esos seguimientos. Miremos acá. Por decir, yo acá en primera línea tengo a estas personas. Mire, solo hablando de primera línea, si no estoy mal, en este momento tengo por ahí 35 personas. Pero si yo voy a mirar, creo que mi línea más grande en este momento es como mi nivel 3. Que estoy hablando de ahí que tengo más o menos unas 200 personas, 300 personas. Tal vez tengo ahí en mi línea 3 de trabajo. Acá lo puedo filtrar y lo puedo chequear y lo puedo mirar. Entonces, miren que eso no es solo lo que yo hago, sino es el trabajo que hacemos entre varios. En la primera les digo que tengo más o menos 30 personas, 35 personas a lo mucho. Y miren en tercera línea. Abrí acá nivel de 100. Y tengo acá, que puedo pasar a la página siguiente. En tercera línea tengo allá 100. Y miren acá, estamos hablando promedio de más o menos 250 personas en la tercera línea. ¿Sí ven? Y esas personas no las he traído yo. Esas personas las trajo ni siquiera los directos míos. ¿Quiénes las trajeron? De mis socios. Los socios de ellos fueron los que trajeron la C3. Entonces, mire cómo va creciendo ese tema de duplicación. Acá es cuando uno empieza a comprender realmente que sí vale la pena trabajar con estos negocios. ¿Por qué? Porque como se lo menciona a uno por ahí de vez en cuando, es que usted acá en estos negocios puede ganar plata. Si usted está durmiendo, le pueden estar entrando dinerito, le puede estar entrando plata a su oficina. Es verdad. Es verdad con estos negocios. Socios, en este momento yo tengo socios en diferentes partes del planeta. ¿Cómo cuáles? Tengo gente en España, tengo gente en Italia, tengo gente en Australia, tengo una persona que está en Japón, no es japonés, es un latino, pero está en Japón. Tengo a personas en el Reino Unido, tengo personas en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en diferentes partes. ¿Qué venga a ver usted cómo hace para contactar a los hombres? Busque su círculo social inicialmente, contacte, los cuentos. Esta tecnología se vende prácticamente que sola. ¿Por qué? Porque es que la gente está entendiendo que es que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, y hacerlas de una manera diferente para nuestro planeta. ¿Y qué está ayudando a eso principalmente? Campo. De consumir energías que funcionan con energía fósiles. Vuelga la razón de decir ahí. Transporte que funciona con energía fósiles. A pasarnos a transportes con energía limpias, como lo es nuestra tecnología de Skyward. De esa manera, pues, ayudamos también al planeta, y muchos conectan con esa visión. O sea, empiezan a decir, venga, definitivamente sí tenemos que ayudar a nuestro planeta a que las cosas cambien. Ahora bien, para yo poder empezar a tener todo ese tipo de personas, a tener a todos esos clientes, pues, yo tuve que empezar por esto, por una lista de contactos. Cuando yo cogí las riendas de mi negocio, lo primero que tuve que hacer fue eso, tener una lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que nosotros podemos tener. Cuando nosotros estamos hablando acá, muchas de las personas no lo tienen y lo subestiman. Este es un fenómeno que pasa normalmente en todos los negocios que se hacen en la red. Los contactos no solo deben de permanecer en su teléfono móvil, sino que deben escribirlos o jalar un papel y trabajar activamente con ellos. Añadan las notas a sus contactos, ampliando regularmente la lista, actualizando y evaluando a los socios. Ejemplo, cuando me encuentro un nuevo cliente, por primera vez les pregunto los contactos y les doy el mío. Las relaciones son parte de la vida de cada uno de nosotros y no usarlas es simplemente sabotearnos a nosotros mismos. No seleccione clientes, no decida por ellos, no predigas ni adivines qué puede pasar con estas personas. ¿Por qué? Normalmente, cuando uno ve estos negocios, lo primero que hace es salir a decir, oiga, sí, esto le puede interesar muchísimo a fulanito, a peranito, a esta persona yo sé que me puede copiar mucho, yo sé que a esta otra persona sí le puede gustar. Yo a aquella ni le cuento porque yo sé que a eso no le gusta nada este tipo de cosas. No subestimé a ninguno. Porque casos se han visto y son cosas que cuando ustedes empiecen a hacer este trabajo lo van a vivir. ¿Por qué se los digo? Yo a muchas personas que me imaginaban, no, eso ni me va a poner cuidado yo que me voy a poner a contarle. Y en algunas reuniones, cuando llegábamos a los temas como ¿y tú a qué te dedicas? o ¿qué estás haciendo? o ¿en qué andas? o cosas por ese estilo. Y esas personas estaban en ese momento casualmente. Cuando yo hablaba de esos temas, llegaban y me decían, oye, yo sé por qué nunca me ha contado eso. Eso está muy chévere, yo quiero ser parte de ese tema. Y yo me quedaba, no, yo no me imagine que a usted no le podría gustar. No nos imaginemos. Preguntemos. Puede que nos digan en algún momento un no, pero más adelante puede que esa misma persona vuelva a nosotros y diga, oiga, sí, me di cuenta y me ha pasado que yo a muchos de los amigos míos, socios o familiares, llego y les digo, venga, miren, ¿por qué no aprovechan y separan un paquete acá dentro de nuestra compañía y miren lo que estaban aportando y miren cómo lo están haciendo? Y más de uno de ellos al comienzo me dice, no, 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 esas cosas a mí no me gustan. Por algún motivo llegaron y encontraron una publicación en internet, vieron las noticias y se están dando cuenta que el mundo está cambiando y que definitivamente los negocios que están invirtiendo o las personas que están invirtiendo en tecnologías que ayudan a preservar el medio ambiente y el planeta, pues que son una muy buena inversión. Y conectan con lo que yo les he dicho, es que acuérdense que ustedes están invirtiendo acá para su futuro y no solo para el suyo, sino para el de sus siguientes generaciones. Ahí esas personas llegan y lo primero que hacen es volverlo a contactar a uno. Oiga, venga, ¿cómo es que era lo que usted me estaba contando? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y terminan siendo nuestros nuevos socios. Así que no los descarten. Y esa lista, ténganla ahí. Tendrán alguna lista y las pueden ustedes enumerar. Ustedes verán cómo la arreglan, cómo la acomodan. Lista de contactos que ustedes consideran que van a ser unos efectivos, los que tal vez no. Y los que de pronto ustedes creen que definitivamente les van a decir que no. Y verán cómo se pueden sorprender cuando van viendo todo este tipo de resultados. Ahora, vámonos acá con esta partecita de las tarjetas de visita. Cuando nosotros hablamos acá de estas tarjetas de visita, estamos hablando de que una parte importante de los nuevos contactos son las tarjetas de visita que se pueden obtener de sus conocidos amigos, así como de personas desconocidas. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas? Yo se los digo. Yo tengo impresas algunas tarjetas, pero no son muchas porque yo soy de las personas que las tarjetas me las he hecho al bocetio muchas veces y se me pierden, se desaparecen. Sí, es una carta de presentación. Sí, eso ayuda a verse uno mucho más profesional. Sí, ayudan mucho. Pero se los digo. Yo personalmente prefiero que cuando me contacto con una persona, le pido más bien el número telefónico, lo apunto de una vez, le hago alguna relación, porque si no, no lo conocía de ningún lado. Pues hago una relación del lugar, del sitio, quién me lo presentó, tal cosa, y lo apunto en mi celular. Y de una vez lo coloco potencial socio. Inicialmente lo programo así. Posteriormente voy programando también mi mente. Y digo nuevo socio. Lo voy guardando como nuevos socios. Y ya estoy seguro que le voy a hacer el seguimiento para poderlo traer a mi empresa. Eso lo empiezo a hacer en el relacionamiento, cuando yo me siento, cuando me invitan a tomar un café y alguien más está ahí. Siempre va a llegar uno a los temas de quién andas. Siempre va a pasar ese tipo de cosas. Siempre van a pasar temas de conversación, donde de alguna manera, sin llegar uno a hacer como canzón de decir, es que vengan, que me van a escuchar. No, se presentan oportunidades. O sea, tengan material de apoyo. Cuando ya van a hacer eso, una presentación oficial, que van, es a lo que van, a concretar negocios, pues sí apóyese mucho en materiales. ¿Cómo cuáles? Si usted empieza a tener cositas que se vean muy profesionales frente al cuaderno, una agenda, un folleto, un lapicero. ¿Cómo vaya siendo? Para que la gente vea, no, esto está con todo. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que la gente tenga mayor confianza a la hora de tomar las decisiones. Así que, utilicen las herramientas, traten a hacerlo. En lo personal, yo soy de los que también mando imprimir material que me puede servir de apoyo a la hora de seguir desarrollando todas mis actividades. Estaba mirando por acá, pero no la tengo. Miren, esto... ...presentaciones de manera directa acerca de mi negocio, pues lo primero que hago son mostrarles evidencias. Esta es una revista que salió hace dos años cuando estuve en Bielorrusia en una de las aerolíneas árabes. Y en esa aerolínea salió esta publicación. Miren, en la aerolínea árabe salió esta publicación y habla de tecnologías Skyward. No sé si la alcanzan a ver ahí en el recuadro, en el video. Me cuentan si alcanzan a verla. Entonces, esto es una revista de una de las aerolíneas de los Emiratos Árabes. Mirenla acá, mirenla acá. Y esas son cosas que cuando no se las comparte la gente, dicen, no, esto está muy bueno. O sea, ¿cómo me voy a quedar por fuera de esta gran oportunidad que me están presentando en este momento? Así que, son herramientas que nos ayudan. El comienzo de tu éxito. Y las con la información que les voy a dar acá. Ahora, su éxito comienza con la creación de su lista de contactos, como ya se los había dicho. Al haber escrito sus nombres en la lista, dividalos en dos grupos. Ya les dije que si lo quieren dividir en tres, en cuatro, ustedes lo decían. Pero estas son herramientas básicas que le pueden funcionar mejor. Cuando separamos esos dos grupos, un grupo incluye potenciales miembros del equipo, socios que puedan ser contactados por un coworking, porque podamos hacer unas reuniones de una manera diferente. El otro grupo, inversores potenciales, póngase en contacto gradualmente con cada una de esas personas. Organice reuniones, invítenlos a unos espacios diferentes, explíquenle los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa. Cómo obtener los contactos. Leer en los temas de las presentaciones que nosotros tenemos que ir desarrollando. Así que, vámoslo haciendo. Váyanlo separando y vayan analizando a cada uno de ellos. Cuando nosotros estamos hablando ahora acá del mejor inicio, pilas a esta información. Todo es muy importante. Pero esto es una de las cosas en las cuales más fallamos a la hora de traer a nuevas personas. Muchos socios novatos de marketing en red cometen un grave error. ¿Cuál es ese grave error? Tratar de hacerse rico rápidamente. Eligen a personas exitosas con estatus muy altos, empresarios, directores, políticos, diferentes personas que ellos creen que los van a sacar en un solo negocio de la situación o que los van a traer la mayor cantidad de plata. Los seleccionan de esa lista de contactos que empiezan a hacer y se imaginan a los grandes tiburones que van a invertir un montón de dinero dentro de nuestra empresa. Entonces, piensan que admirarán nuestra oferta y harán una gran inversión. Normalmente resulta todo lo contrario. Más a menudo le dicen que no y ni siquiera te escuchan, prometiendo que definitivamente serás contactado posteriormente o te dirán. ¿Dónde ocurre el error cuando pasa este tipo de situaciones? Ellos ven que primero que todo, que eres nuevo en los desarrollos de esta compañía, que no puedes responder a preguntas, que hablas mucho y no escuchas. Tratas de persuadirlos y los empujas a que definitivamente te den eso o no. Y luego hay esa decepción cuando no invierten y dicen que el negocio no funciona en lo absoluto. Llegan a donde tú quieres ser patrocinador y te van diciendo cosas de ese estilo. Es que no, él definitivamente esto no funciona. Nadie me pone cuidado, nadie me está prestando atención. Comienza a aprender a hacer tus presentaciones. Comience con la familia, con sus amigos, con conocidos. Obtenga habilidades, aprenda a responder las preguntas. Esa es una de las mayores fallas que podemos tener nosotros en estos sistemas de trabajo en red. ¿Qué pasa cuando la gente va a esos grandes encuentros de este tipo de empresas? Le muestran un montón de videos, le muestran un montón de cosas, le muestran y sale uno, mejor dicho, con la motivación a mil. Y cuando uno está saliendo de esas reuniones, uno está la cabeza volando de todo lo que quiera hacer, de comerse al mundo en un solo bocado. Pero llegamos, inmediatamente empiezan a contactar y regálenme una cita para tal día, veámonos un rato, hagamos tal cosa. Y cuando llegan allá, no se han tomado la molestia de entrenarse, de capacitarse y de hacer las cosas de la manera prudente. Hagan el registro, ya se los dije en las primeras diapositivas. Capaciten, entrenen a las personas, cuéntenles todo lo que hay en el material, dónde pueden encontrar la información, cómo lo pueden ver, cómo lo pueden analizar. No necesariamente, incluso tienen que estar entrando siempre a la oficina a ver toda la información ahí. Miren, sin necesidad de entrar ahí directamente a la oficina, lo pueden hacer desde la página externa. Voy a tomar un segundo. Se los voy a compartir acá. Anoche, precisamente, yo les hice una presentación de oportunidad de negocio y les estaba hablando de cómo lo pueden hacer directamente, sin que muchas veces me dicen, él merece que no tengo una presentación armada, él merece que quisiera ver esto de una manera diferente. Es que no me dio tiempo de organizar una presentación para poderlo traer acá. ¿Puedo hacerlo de una manera diferente? Yo les digo, claro que sí, es que esto lo podemos hacer de diferentes formas. ¿Cuál es una de esas formas? Espérenme, a ver, ¿qué? Este sistema, cuando les quiero compartir las pestañas, se me queda como pegado. A ver si me dejan. No me dejan. Permítanme un segundo. No entiendo por qué no me dejan. Bueno, creo que sí, creo que sí, ya lo están viendo. Cuando estoy ahí, lo que hago es, me voy a la página, pero ya no dentro del back office, sino me voy acá a la página oficial de la compañía, a la página principal. ¿Qué voy a poder encontrar en esa página principal de la compañía? Cuando yo estoy acá, mire todo lo que hay sobre nosotros, tecnología, inversiones para los socios, noticias, el blog y contactos. ¿Dónde puedo empezar a ver información? Sobre nosotros. ¿Por qué nosotros trabajamos con un tema de sistemas de crowdfunding? Entonces, miremos, investiguemos qué es un crowdfunding, para qué sirve un crowdfunding. Cuando yo le voy a explicar eso a alguna persona, por lo menos que nos digan cómo funcionan sus inversiones en Skyway. Veamos eso, cosa que cuando yo le vaya a presentar a alguna persona, pues yo no me voy a poner a contarle todo este mundo de cosas en una primera reunión. Yo le conto cosas muy concretas, muy sencillas, para poder primero captar esa primera atención. Recuerden que uno normalmente debe máximo gastarse por ahí nueve, cinco minutos explicándole el negocio a las personas por primera vez. Que si usted no lo logra captar su atención en los primeros dos minutos, es una persona que normalmente no le va a poner atención después. Pero si usted logra captar la atención, pues ya después sí le va a explicar con tiempo, le va a sacar media hora, una hora, le cuenta todo lo que quiera. Pero capacites, porque cuando usted vaya y los busque a esas personas y le empiecen a preguntar, venga. Y entonces esa tecnología, cómo funciona para que se mueva a 500 kilómetros por hora uno de esos vagones de alta velocidad, 500 kilómetros. Eso me imagino que llevaba gasolina de avión, ¿sí o no? Eso de llevar gasolina de avión, pues probablemente está cometiendo un error y le dice, sí, eso funciona con gasolina de avión, porque si no, entonces, ¿cómo va a desarrollar esa alta velocidad? Y las, entrenes, incapacítese. Este modelo que les estoy mostrando en pantalla, nuestro tren de alta velocidad, y ese es un modelo que acuérdese en que funcionamos con energía limpia. Entonces, cuando ustedes les cuentan eso, y si son personas que se mueven en temas de ingeniería, pues van a quedar totalmente fascinados. Van a quedar con ganas de decirle, venga, venga, cuénteme más, porque ¿cómo así? ¿Esto solo con energía limpia puede lograr alcanzar esas altas velocidades? ¿Sí? Empiécenles a contar un poquitico acerca de todo eso. Tráigalos, enséñelos, instruyalos y verá qué van a hacer de los socios que van a querer comprar cada vez más participaciones y, posteriormente, estar invitando a muchas madres. El día de hoy, quiero dejar hasta ahí para no cansarlos, porque yo sé, esto es una capacitación un poco extensa, pero debemos sacar el tiempito justo. Normalmente, la estamos haciendo en tres sesiones. Normalmente, la estamos haciendo en tres sesiones para que ustedes puedan sacar el tiempo, sacar sus apuntes, poder hacerlo de una manera diferente para que nos pueda funcionar mucho mejor. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen por acá? Voy a mirar si de pronto por acá me escribieron algo en el chat, a ver si quedó por acá. No. Por favor, si ustedes tienen mis contactos, si ustedes quieren escribirnos también acá a la página, si quieren hacer alguna recomendación, si quieren que ampliemos y profundicemos de los temas que yo les menciono en estas tres sesiones que les doy de temas de duplicación, cuéntenmelo. Cuéntenmelo, lo vamos haciendo, lo vamos mejorando, porque lo que yo quiero es que todos podamos crecer y que las cosas sean muchísimo mejor. Así que, les agradezco por el tiempo de hoy, les agradezco por estar acá presentes y capacitándose para poder seguir multiplicando a nuestro negocio. Revisen todas las presentaciones que se están dando allá en nuestra oficina virtual. Contacten a sus líderes, que ellos también les pueden dar enlaces de dónde pueden conectarse en otras horas, con otras personas, con líderes de otros países, para que puedan ayudar a duplicar. Siempre estén atentos a toda la información que da la compañía. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Don Nelson, ahí, por lo que me comenta. Y esa es la idea. La idea es cada día hacerlo mucho mejor. La idea es que cada vez hagamos las cosas de una manera diferente y que desde la comodidad de sus casas, miren todo lo que está pasando en el planeta entero. Todavía nos dicen que vamos por el tercer pico de lo que viene afectándonos desde el año 2020. Que no podemos salir, que no podemos hacer tal cosa, que no podemos hacer algunas otras. Y nosotros en la casa no podemos quedarnos quietos, necesitamos generar también ingresos. ¿Cuántas personas han perdido sus empleos desafortunadamente durante todas estas crisis que se han venido a nivel mundial? Nosotros podemos ser una fuente, una herramienta, un camino que le podemos enseñar a la gente para que puedan hacer las cosas de una manera totalmente diferente, que puedan estar cómodos, que puedan estar tranquilos y poderles ayudar a crecer en nuestra empresa, en Skyward Community, para que podamos hacer las cosas mejor. Solmari, un abrazo para ti también. Y es un gusto tener a todas las personas acá conectadas. Por favor, compártanle la información. Inviten a más personas a que se conecten y aprendan. Y aprendan a duplicar de la mejor manera. Un abrazo para todos. Y acuérdense siempre que con tecnologías Skyward salvamos el planeta. Un abrazo mis socios y feliz tarde.